¡Floriman! ¡Las flores! Floriman, ven acá, mi amor. Ven acá. ¡Wow! ¡Qué flores más bella! ¡Ven acá! Ven, que yo no tengo perros que me ladren. ¿Qué fue? Oiga, salga, salga, caballero. ¿Qué pasa? Mi dinero es una pescosa que te pongo, caballero. ¿Y tú, muchacho, comprando a mí? ¡Mi dinero! ¡Vos quiero mi dinero! Pero, Bárbara, ¿qué es el precio? ¡Ay, quiero mi dinero! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Floriman! 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 ¡Sal! ¡Y chon! ¡Te debo tres meses de la madre de intereses! ¡Perdón! ¡Y hay gente que debe diez meses de intereses! ¡Me importa un cuerno! ¡Usted me da mi dinero! ¡Perdón! ¡Señores, señores! ¡Bajen el toro! ¡Acaba de venir una tormenta! ¡Y vienen más! ¡Y ustedes tienen que bajar el toro! ¡Porque Dios tuvo misericordia! ¡Quiero mi dinero! ¡Yo te pagaré! ¡Lo que tú tienes que hacer es comprar flores! ¡Yo no quiero flores! ¡Yo quiero mi dinero! ¡Para que no digan murió con flores! ¡No! ¡Voy a jugar! ¡Ay! ¡Pero yo quiero mi dinero! ¡Oyeme bien! ¡Oyeme bien! ¡Yo te debo tres meses de interés! ¡Es más! ¡Te voy a pagar tus tres meses de interés! ¡Sí! ¡Pero aquí pasó! ¡Perdón! ¡Y qué yo nunca haciendo coro! ¡Ven carajo! ¡Deme mi dinero! Ven acá, ven acá, ven acá. Hermano, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Y por qué en vez de estar peleando con el que sí le debo? ¡No compra flores! ¡Y se las regala a él! ¡O le regala a una bella dama de las que andan por aquí! ¡Florentino! ¡No! ¡No, Florimán! ¿Qué es lo que Florentino? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero quiero! ¡Pero es que ustedes están... ¡Señores! ¡Usted trabaja en el rosario! ¡El óxido de los sulfuros! ¡No! ¡Está sulfurado! ¡Sí! ¡Pero por mi dinero! ¡Por aquí pasó! ¡Flori man! ¡Y qué yo nunca haciendo coro! ¡Pero me tienes que hacerlo! ¡Sí! ¡Pero estoy incómodo! ¡Sí! ¡Incómodo! ¡Déme mi dinero! ¿Cómo que ustedes dicen? ¡Por aquí pasó! ¡Florentino! ¡Las flores! ¡Y el coro de allá afuera! ¡Yo no lo veo! ¡Están hablando! ¡Por aquí pasó! ¡Florimán! ¡Por aquí pasó! ¡Florimán! ¡Pero venga! ¡Las flores! ¡Y el público lo vino! ¡Por aquí pasó! ¡Florimán! ¡Oh! ¡Las flores! ¡Mire vecino! ¡Vecino! ¡Acienda aquí! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Usted presta mixta? ¡Sí! ¿Cómo que te presta? ¡Diez para uno! ¡Y no me engaña nadie! ¡Oiga! ¡Es que usted es un delincuente! ¡Sí! ¡Pero quiero mi dinero! ¡Es que usted tiene que tener misericordia con esos flores! ¡No! ¡Quiero mi dinero! ¿Usted va a comprar flores? ¡No! ¡Quiero mi dinero! ¡Mira papá! ¡Pero ahora que yo me acuerdo! ¡Yo te mandé a ti tus tres meses de interés papá! ¿Con quién? ¡Eh! ¡Con una gente! ¡Yo recuerdo bien! ¡Pero te mandé! ¡Pero te mandé! ¡Ustedes van a seguir con esa vaina! ¡De pelear por dos pesos! ¿Cuánto? ¿Cuánto es que? ¿Cuánto es que él te debe? ¡No! ¡Ocho mil pesos! ¿Eh? ¡Ocho mil! ¡Llámame ahí! ¡Para que hablemos! ¡Mi dinero! ¡No! ¡No! ¡Esto lo vamos a resolver con un mangué! ¡Pero vamos a resolver con un mangué! ¡Sí! ¡Que me ayude el público y Víctor que se calle! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Porque está montando esta obra! ¡Claro! ¡Si no montó temprano! ¡¿Los cobramos un mangué entonces?! ¡Si nos ponemos con un mangué! ¡El coro! ¡Me pego y me pego! ¡Hay mangué! ¡Me pego y reparto! ¡Hay mangué! ¡Yo no quiero coro! ¡Hay mangué! ¡Se toma mi cuarto! ¡Hay mangué! ¡Jajaja! ¡Me pego y me pego! ¡Hay mangué! ¡En la marquesina! ¡Hay mangué! ¡Su cuarto se lo mandé! ¡Hay mangué! ¡Con esa vecina! ¡Hay mangué! ¡Me pego y me pego! ¡Hay mangué! ¡Me pego y no da! ¡Hay mangué! ¡Me manda tu cuarto! ¡Hay mangué! ¡Fueco Florismán! ¡Ajá! ¡Silencio! ¡Esperate! ¡Me pego y me pego! ¡Hay mangué! ¡Y óiganme bien! ¡Hay mangué! ¡Yo tengo los cuantos! ¡Hay mangué! ¡Y ya se perdieron! ¡Ajá! 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 ¡La opción de las doce!